La conmemoración a los fieles difuntos o día de los difuntos es una celebración que se realiza el 2 de noviembre complementando al día de todos los santos cuyo objetivo es orar por aquellos fieles que han acabado su vida terrenal. Esta fecha es una tradición que se celebra de diversas maneras según la cultura de cada país. En Nicaragua desde la época precolombina la tradición incluía colocar al difunto en una vasija con ropa, alimentos y accesorios creyendo que había otra vida o la prolongación de la anterior. Miles de personas visitan los cementerios para recordar a sus seres queridos. Casualmente el día de hoy hoy tuviera cumpliendo 87 años mi madre verdad hoy ya tiene siete meses de haber fallecido verdad y este es un golpe duro para toda la familia saber que ya no vas a estar con ellos que ya no va a convivir que sólo recuerdos y los buenos momentos malos momentos todo lo que uno pasó junto con ellos esto es difícil para uno verdad está recordando estar amaneciendo sin verlo anocheciendo sin verlos también esto es demasiado triste uno se llena de nostalgia y de tristeza con estos momentos muy difíciles que uno ha pasado. Pero más allá de la muerte siempre uno los recuerda los visitas. Claro que uno siempre lo recuerda uno siempre lo mantiene vivo en sus corazones verdad porque para uno verdad sabemos que ellos están bien con el señor porque sabemos que están en el cielo pero para nosotros aquí en la tierra como humanos este es un dolor grande pero siempre lo mantenemos vivo en nuestros corazones en nuestra mente nosotros mantenemos viva la llama de esos seres queridos que se nos han ungido el día de hoy. Aunque ellos no estén uno siempre sus recuerdos ahí están porque uno siempre lo está recordando donde ellos se movilizaban donde ellos estaban y donde permanecían bueno es una cosa que solo Dios nos puede dar esa fortaleza verdad aunque ellos no estén pero hay tan vivo siempre ellos nuestro corazón en nuestro recuerdo. En el cementerio general de Managua doña María Elena Morales lleva 60 años ofreciendo flores a los familiares de los difuntos que llegan a visitarlos a su última morada. Aquí al bolsillo el cliente hay natural hay artificial hay coronas naturales coronas naturales artificiales ramos artificiales canasta de todo hay aquí de los precios al bolsillo el cliente nosotros si ellos quieren barato barato les damos. Otras personas se ganan la vida limpiando y dando mantenimiento a las tumbas quienes se dedican a este trabajo aseguran que este año han bajado el precio del servicio que prestan. Trabajamos a los clientes que le decimos que este más un poquito más favorable como está la situación ahorita casi no nos podemos decir que a 100 pesos 150 porque no no lo no lo parece a nosotros más bien a 70 80 pesos lo más lo más se puede a 50 40 pesos. En 2017 para esta fecha más de 8 mil personas visitaron el cementerio general de Managua. La comuna capitalina desde el mes de septiembre inicia una intensa jornada de limpieza y mantenimiento de los campos santos municipales. porque recordemos que en este periodo el mes va lluvioso en octubre y la maleza crece con facilidad hay que estar pendiente cuando ya terminamos de un extremo de rosario el otro ya está por la lluvia pues que fueron fuertes en este mes sin embargo todos los años hay un monto asignado de un millón de cordobas por cementerio en el mantenimiento permanente hay una cuadrilla permanente en el cementerio pero de cara fecha es importante como el mes de mayo y más con él con el 2 de noviembre que muchas más familias vienen sólo por decirte algo en el cementerio general el año pasado tuvimos un poco más de 8 mil hermanos y hermanas que fueron a visitar a sus deudos por lo tanto cada campo santo nosotros los tenemos en óptimas condiciones para recibir a esos miles y miles de familiares que llegan a acompañar y a recordar a sus a sus a sus difuntos en managua hay cuatro cementerios municipales y más de 30 comunitarios desde el punto de vista católico el recuerdo a los muertos es algo bíblico que lo menciona san pablo diciendo que hay que orar por los difuntos para que ellos oren por nosotros porque han pasado a una dimensión de vida a través de la muerte los cristianos católicos celebran con misas y responsos que son salmos y oraciones para fortalecer el espíritu y hacer conciencia que ese ser nuestro no se ha olvidado sino que nos sigue inspirando para seguir su ejemplo y consejos que dejó en vida y